Sintonizas YouTube.com Proyecto Sonidero Para el Lobo Cimonero que ya está presente en este programa Y bueno Vamos a empezar con una cumbia bien bonita Saludos a Ecar Muy especial Para las de mis consentidos que nos han estado apoyando bastante Las Colosas con Cuchivas Con cariño Para mi niño Alfredo Vado Que nos da las imágenes en la pantalla Y el responsable de la presentación en pantalla Dj-chan Gracias Dj-chan Vamos a bailar Cumbia Venga NO ninety Si É Colombia Y sus Venga 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 Angel Manuel Congreso Nacional Angelito de Sauc DH ¡Suscríbete al canal! 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 capital Ahí estaban las dos sanitas San Vicente, Chico Rapa Me huele, me huele, me huele Si la cotorra compadre Alba, 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 alba Yo que embarcar Porque ese es como me gusta ese tren Yo y la vecina por detrás de la cocina Eso me huele, me huele Atrapo, que mama Guarachina con órgano Que minera se pasa el fin Por la cotorra de mi vecina A ver si no la hace plan Esta noche mamá y grabó el chicle El chicle se le quita la bella De lo mucho, de lo mucho que me alero Hasta para el chango de las 425 De lo mucho, de lo mucho que me alero El lobo, el lobo simbolero Esta noche mamá y grabó el amor Primero era Lucho Gatita Y me tenía que ser alborota Allí está la WCM y el pillo Y compárenme Iván El órgano que habla aquí metí en la mente y arrebatan Y los bamboleros El órgano que habla aquí metí en la mente y arrebatan Y el ron roque Andale papá Ya te escuché huesos Que minera se pasa el fin Para mi comadito roa Por la cotorra de mi vecina A ver si no me hasta hacerla hablar Que se va Que va, que va, que va Allí está para la israelito Vega De lo mucho que me alero Que es que con todas las Para mi comadito roa De lo mucho, de lo mucho que me alero Esto se basa en el estado de mi palca Y mi esposa Me huele a trapo Me huele, me huele a trapo que va Vale Torito, vale Torito Me huele a trapo que va Ritmo y salsa Desde Juegos 5 En Torito y Pau Porque esa cotorra sabe mucho de que yo Ayer está Maramayjado y Milton de los curhuacanes Viquique, empresa Para los pequeños y goleros Gasparina, Churro, Bueno, Sebas El buitre, el buitre Pero que va, pero que va De lo mucho, de lo mucho que me alero A mi comadito del Pocaluche Me voy a pastillar Dale misterio De lo mucho, de lo mucho que me alero Allí está Nacimo Mami Me voy a pastillar Para veros Me huele a trapo Carlita Me huele, me huele Dale para el famoso Capuch Me huele Adi de Capito Me huele, me huele Dale sabor Si ya con Julio Si la cotorra compadre habla Voy a tenerme yo que embarcar Que sabor mami El 3 para quien ya veas ¿De qué es si Vargas? De la vecina Por que sale en la cocina Chico padre patita Eso me huele a qué mamá Me huele, me huele Dale que sea Eso me huele a trapo Que mamá Dale que se va Si la cotorra compadre habla Voy a tenerme yo que embarcar Porque esa cotorrita Sabe mucho de que yo Y la vecina Por letra de la cocina No puede ser Ay no manchen De verdad que Qué gusto estar con ustedes De antemano Gracias de todo corazón A todos ustedes Su presencia La simomaquinista Miguel Alejada La pequeña Monse Que ya está haciendo La tarea Monse y Pau El piojito de la Pantitlán Todo con calma Y nos amanecemos ¿Verdad Monse? Gracias Para el caballo simonero De grito Saludos al negrito Que está trabajando Simochilocos Un saludo a la gente Simochilocos Para los de Isaacalco Mayín Linares De corazón Muchas gracias Saludo muy esencial Para toda la bandita Que nos acompaña De Culhuacán En Zamorita En Zamora Para los metálicos Del barrio pobre Los niños monstres Para el amigo Johnny Y mi compadre Desde el barrio De La Merced Para mi compadre El romperito Que junto con el simonero Hicimos la ruana ¿Verdad romperito? Un saludo a toda La organización De comando Espermio del Sur Para mi hija Para mi hija De mi hija Alejandra De Xochilicuochilán Y Scali Para la chinaguita Ley y su papi Del sabor Para don Mario Linares Causante De toda Esta fiesta Mi señora Madre Que ahora sí Se quedó En la casa A descansar Mi hermana Joana Mi esposa Pati Y toda la familia Linares El famoso Simión Loco Nachito Linares Que ahora sí Le está chingando Me entregaré Pobos Para todos Los borrachitos Del Perú Cada que ponemos Una cumbia peruana Hay que saber Estudiar Hay que agarrarle El sentido El movimiento Que te llegue Que te acuerdes Para que se acuerde Monserrat Ahí che Saludo Saludo para Gustavo El conejo Viniconejo Y la triple A Primero fue Amarte en silencio Después fue Me emborracho Por tu amor Y este tema Es un tema Que estamos tocando Es la segunda vez Que vamos a tocar Maldito licor Para mi compadre El chiquimis Que estuvo rascándole Toda la semana Pero rascándose Los huevos Para el famoso Discos Quique Desde el Son Cidad Les da un saludo Para el Cibolalo Iván Chicos locos De Isla Huaca Mi compadre El Cibopo El Cib Juiz De Isla Huaca Gracias. 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 Maldito licor El perú de mi chavo Sufrir por un mal de amor Yo le di cariño Me llamé Desagrado en alto para el famoso campito ¡Vamos! Y nos vamos Para el zorro desde la colonia Pazú Ciudad Neza Para mi llorna de las caribeñas Desde Xochitlosa El mejito de la pati Para Monse y su comadre Carlita Bidimensional, digno y frutus Hoy De Maldito Gualdeto Universal ¡Sí! El caballo cibonero Papá El chocorrol Carlita Bici Mi niña Chilier ¡Vamos! ¿El qué? El Adonai Ramos ¡Villén! Ahí está para los cibolocos ¿Para quién? Los imanes de la doctores Para Francisco Tanchito y Juan Lucurías ¡El Cush! ¡Ale rica San Pedro en alto Toluca! ¡Aquí vamos! ¡El Choco! La gente del Juizqui ¡Ánvales Sibonel! ¡Este ritmo mami comparen Choco! ¡Choco! ¡Sigue! ¡Natos! Gracias por ver el video.